Bandera Nacional, Legado de Nuestros Héroes El Rey Obispado, pues combate en el sur del estado, en el municipio de Zaragoza específicamente, entregando bicicletas para que los jóvenes y jovencitas también hagan menos tiempo de su casa a la escuela porque les queda muy muy lejos y también Hambre Cero que también apoya desde el punto de vista nutricional a toda la banda pues que está en una situación vulnerable allá en Zaragoza en el sur del estado. Es todo un show organizar un evento de estos, créanme hay distintas secciones, aquí está la zona oro donde prácticamente me la puedes chupar en primera fila y esta costaba 600 pesos, esta por allá zona, no esta es la VIP, la que sigue es oro que costaba 500 pesos y la última plata costaba 300 pesos. Todo lo que se donó, los más de 700 boletos que se han vendido hasta ahorita, 7 con 30 minutos, el evento es hasta las 8, pues va donado a estas dos causas, que chido lo que hace Club Rotarios Monterrey y también pues nosotros donamos este show y se vendieron los boletos, hicimos ahí buena campañita, seguramente si me sigues en redes la viste y bien contentos. Ojalá no lo hayan comprado nada más para ayudar y hayan también decidido venir a ver un poco de comedia y nada, agradecer a todos los que me apoyaron en este evento, sobre todo David Cantú y todo el equipo, Sebas, Adrián, Jerry, Edwin, al flaco, Alan, a Bandido, Migraña y Meme Science que van a abrir, a Luis, a todo el equipo de Radar que está aquí también cubriendo esto para pues siempre transmitirles lo que hacemos de todo corazón. Vamos mejorando en la comedia, espero se pueda palpar en este vlog, pero por lo pronto ya hablé mucho, acompáñenme por donde sea, pero conmigo en un vlog más. Quiero darles un tour por el camerino que el buen David, aquí está, se armó, compró esto ahí en Decathlon, ¿de dónde lo compraste wey? No sabe ni dónde lo compró, pero bueno, le costó ahí una lanilla y se armó un camerino improvisado, la realidad es que es Intermex nos ha dado muchas facilidades, pero no es como que sea un teatro. Aquí está Rosa, que se acaba de casar con mi gran amigo Bandido y la neta, canta increíble Rosa. Meme y Dianis, su novia, Meme va a abrir, carnal, ¿cómo se siente? Así es, hermano, quitándome los nervios poco a poco. Sí está. Qué bueno que llegaron porque estábamos a punto de hacer cosas que no podían hacer. Está galletón. En la cámara, frente a la cámara. Cerca de 800 personas van a estar aquí hoy, carnal. No sé si mamón. Sí, wey, pues ¿cuántas creías que eran? Yo pensaba 300. No, no, wey, van más de 700. Mamalón y le voy a sacar una risa a cada persona. Excelente, excelente. Meme también está aventurándose, es bueno y estoy seguro que va a ser una gran carrera en esto. Tenemos mucho por delante. Este básicamente es el camerino. Ahí por allá ya las quitaron unas aguas. Es la primera vez que voy a salir por atrás, así que a ver cómo nos va. A ver si no me vergué a un señor. Pues ya estamos a punto de empezar aquí en Cintermex, en la Sala México. La neta que espero de este show, realmente es la primera vez que voy a hacer stand-up en frente de tanta gente. Lo único que espero es que termine bien, más que nada que no se me olvide, wey, porque eso es lo que me preocupa, que se me va a olvidar. Pero sobre todo espero que me sirva como experiencia para después de aquí ya no parar y seguir presentándome en donde sea que pueda. Cinco minutos, diez, quince, los que sean. Pero aprender, aprender de Adrián, de Bandido, de Daniel, que son los que me están dando la oportunidad. Pues de presentarme, dándome el espacio, siempre voy a estar agradecido, ellos lo saben. Y ojalá, ojalá que todo salga bien. Lo mío, lo de estos weyes, pues yo sé que va a salir bien porque ya lo tienen dominado. Pero pues ahora me toca a mí a ver qué tal sale. Pues eso es lo que espero de verdad de este show. Pues estamos muy contentos, ya está llegando la gente que hace Cintermex. Yo voy a abrir el show. Bandido y yo estamos de teloneros. Vamos a probar material nuevo y luego Adrián va a estrenar especial aquí. Entonces va a estar muy chido. La gente que viene aquí creo que no saben, pero casi todo el show de Adrián que van a ver hoy es nuevo. Entonces va a estar muy chingón. Estamos emocionados ya que se va llenando un poquito más. Yo me estoy zurrando de miedo. Estoy buscando una pluma, de hecho, para apuntar unas partes de mi rutina que no me hace muy bien, pero no le ganan a nadie. Ya para cuando haya salido este video, espero que me haya ido bien. A huevo. Estamos aquí en Cintermex, en la ciudad de Monterrey, wey. Vamos a hacer por primera vez el ensayo completo del show. Es un show a beneficiencia. Y lo chingón es que en contraste, al menos al año anterior, este sí trae todo un tema que habla sobre su primer año de casado. Y eso es algo bien importante porque pienso que la comedia conecte con el momento que estás viviendo. Pues es de lo más chido que puedes hacer. Y Adrián ahorita le cambió la vida. Está en su primer año de casado. Y eso viene mucho a lo largo de todo, todo, todo lo que van a ver en el show. Y tiene que ver con desde la parte de multimedia, así como se conocen, hasta cómo es vivir juntos. Y mucho contenido que no quiero adelantar de más. Pero lo que sí les puedo decir es que además de un chingo de reverencia, de sí estar muy pasado el anza, wey, de que sí, algunas personas van a quedar ahí afectadas fuertemente. Sí tiene un chingo de corazón, wey. Y eso creo que también es el sello de Adrián. ¿Por qué? Porque yo las películas prefiero verlas subtituladas, aunque puedo ver aquí mucha gente que la prefiere doblada, ¿no? Ya había varios. Pero no juzgamos aquí, no juzgamos. Les van a dar bicicletas aquí. De hecho, hubiera estado con la madre que venían los niños, pero todavía no se las daban, entonces vienen a pie, llegan como en seis horas. Y uno de los ojos, wey, y el vato me dice, así con los ojos, me dice, tú eres, wey. Entonces, así, te da algo de orgullo, ¿verdad? Pues dices, oye, wey, pues, ni ropa interior traía, pero pues me acomodo el show, ya así con el elástico vencido. Y le digo, pues sí. Me dice el vato, tú eres, wey. Macario Brujo, wey. Ay, Dios, ya estamos a punto de entrar. Estoy muy nervioso, como siempre. Estoy nervioso antes de una función. Al final entraron, bueno, se vendieron 649 boletos. Yo creo que va a haber unas 600 personas ahí, no sé, unos 550 o las 650, no sé cuántas, pero hay buena cantidad de gente. Le fue muy bien a Meme, le fue muy bien a Migraña, le está yendo bien a Bandido. Ojalá me vaya bien a mí. Y nada, pues, ahí acabando les digo qué pedo, pero miren nada más cómo estoy temblando. Parezco devolver al futuro yo, banda. No, en verdad, están bien pinados estos vatos, sucaritas, qué chingados, chachitos de salida. Tú sabes que cuando unseguía alguien en bolsa, ya va a llorar. Chachitos comen estos huevos, cabrón, y es un chico lo que hacen, sinceramente. En el camino se encuentran de todo tipo, de depredadores. Me dijo a mí, la presidenta del Duro Otario, de Monterrey Obispado, que no trae sueños, se encontró un puma en el camino. Esa fue una Daniela, güey. Van a ir con unas pinches ganas, de una cabana, de esa pinche pacífico, la ballena, le dicen, güey, van por sus marvoros siempre rojos, güey, con la mochila de Dora la Exploradora, güey, todos los ganesquen sudados, güey, huelen a culo esos cabrones, güey, es lo que quieren es llegar a su casa, güey, ver el viernes botanero, y si pierden el piso, un vergaso de esposa, su madre. No, cabrón, no me importa, me entreno para esperar a moto, salida, salve. No, no se va a hacer, no, de serio. Pues la verdad, es la segunda vez que veo a Adrián, estuvo muchísimo más chingón este, la verdad, porque veo un putazo, y uno de los mejores shows de stand-up que he visto, la verdad, estuvo al pedo, la verdad. El show está muy bueno, este, está muy ácido, para los que les gusta el humor negro, está muy bueno, pero, pues te deja un buen mensaje también al final. Estuvo muy padre, muy divertido, siempre es muy divertido ver a Adrián, es muy divertido, siempre, siempre lo vemos en la tele, en YouTube, en todos lados, es muy bueno, nos encanta. Entre tantas pinches mamás que este cabrón dice, hay muchas verdades, te diviertes mucho, porque es, pues nuestro entorno real, de los mexicanos, y la pasamos con madre, este cabrón dice muchas verdades, a su estilo, con sus pinches mamás, pero con madre. Vamos terminando, qué chulada, aquí está mi familia, mi hermano, mi primo, mis tíos, ahí está Peri, mi tía, la neta, bien contentos, y la energía que se vivió, que se sintió indescriptible para mí, bien contento, me fue muy bien, me aventé una hora y media, voy mejorando, con ayuda también del público, que responde a la comedia, y ahí voy, camino a lo que siempre me he trazado, convertirme en el mejor comediante, de este país, y lo que falte de trabajo, lo seguiremos haciendo, para un día, un día que al menos ustedes, lo consideren así, así que gracias por ver este video, gracias por donde sea, pero conmigo y toda la racita, que estamos detrás del stand up, bandido, migraña, meme, David, todo el equipo, el Sebas, el Tocayo, Edwin, Jerry, toda la bandita, Alan, Gabo, todos, todos, a la verga, iba a decir, pero conmigo, pero bueno, chinguen, su madre, acá nos vemos, ahí nos vemos, bye.